¿Qué pesad, patrón, perder la platica así? Yo dios que hubiera despostado esta vaca y la hubiera vendido. ¿Puede que lo envenenaron? ¿Usted sabe que un animalito envenenado ya no sirve para nada? ¿Y eso quién le hizo esa maldad? Gente mala hasta que hay en este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por acá está bien, señor. Vea, quédese con las vueltas. Muchas gracias. A ver, mi reina, te colaboro. A ver, a ver. Eso, ahora sí. Bueno, bienvenida a tu nueva casa. Sígueme contando de tu viaje. Ay, estuvo larguísimo, no tenés dinero. Vení, 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 vení. Sí, claro, me imagino, ¿no? Bueno, lo importante es que ya estás acá. Sí. Oye, cuéntame una cosa. ¿Pudiste terminar de organizar todas tus cositas antes de venir? Claro, vendí todo, cerré mis cuentas bancarias. Lo más importante, mi pensión. ¿Qué? ¿Para es toda la plata ahí? ¿Y dónde la iba a dejar? Paré la guita de toda mi vida, la tenía que traer conmigo. Bueno, ¿y cómo pudiste entrarle al país sin declararla? Bueno, vos sabés, siempre hay algún colega policía que te quiera ayudar. Eso sí, tienes toda la razón. Pero bueno, no demos tanta boleta porque no estamos en tu país y con esa plata. Bebita, mira, te presento tu nueva casita. Así que dale un besito a papito y decirle que gracias por recibirnos, ¿eh? Nos va a tratar como unas princesas, vas a ver. ¿Cómo es que se llama? Alicia. No es como un nombre tan de mascota, ¿no? Bueno, ven, te presento. Mamita, la relación. Bienvenida. Gracias. ¿Un poquito unidos? No, mi hijita. Mi hijo y yo somos uno solo. No es por nada, pero mi Diosito me premió con el mejor hijo del mundo. Qué bueno que se tengan esa onda. Y el papá de José, ¿por qué no hay fotos de él? Bueno, espero que tengan apetito porque esto me quedó... Delicioso y no pueden dejar nada. Ay, esa lasaña le queda como para chuparse los dedos. Ay, qué linda, mi mamita. Siéntese, mi hijo, que yo le sirvo. No, 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 mamita, tranquila. Yo las atiendo. ¿Verdad que ustedes son mis reinas, las mujeres de la casa? Me saqué la lotería con vos. Ay, espera que voy a buscar a Alicia. Dale. De estar partida del hambre, ¿no? Mi vida, mi hijo, mamá. Ay, mamita. Ahora sí, dígame su veredicto. Pues, así a primera vista, parece una buena mujer. ¿Cierto que sí? Sí. Pero no es un poquito mayor que Marisa. Ay, mamá. ¿Ya empezar con el mismo cuentecito que tengo que meterme con mujeres de mi edad? Usted sabe perfectamente que a mí no me gustan las niñitas inmaduras, que toca terminarlas de criar y fuera de eso mantenerlas. Bueno, ya, ya, está bien, no le vuelvo a decir nada. Pero, ¿no es un poco así como apresurado la forma en que se vino para acá? Abandonando todo lo que tiene por allá en Argentina. Y fuera de eso, venirse a vivir ya con usted y no preparando para casarse. ¿Así es el amor? El amor sí, pero las leyes no, mi hijo. Y no hace ni seis meses que se casó con Maritza. Shh, shh, shh. Tranquila, mamita. Maritza no nos va a volver a molestar. Yo sé por qué se lo dijo. ¡Eso! Bueno, lo que me has dicho es que come la perrita. Y a veces lo mismo. ¿Sí? ¿También lo mismo? Sí, y a veces lo mismo. ¡Muchas! Pensé que íbamos a ir al banco a depositar mi hijita. Eso lo podemos hacer después. ¿Qué tienes en mente? Demostrarte todas las ganas que te tengo todo este tiempo. Me hacías mucha falta. Te amo. Te amo. Te amo. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? El tipo es un pibe. Lo acabas de conocer. Dejaste toda tu vida. Lo vendiste todo. ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué te pasa? Pará. Nos enamoramos y listo. Y nos vamos a casar. Y me gustaría que mi familia me venga a acompañar en ese momento. No, todo bien. Sabés que yo te requiero y te voy a apoyar. Y estoy súper feliz de verte emocionada planeando tu casamiento. Yo le hablo a la vieja. Sabés que es re dura, pero me la convenzo. ¿Cuándo se quieren casar? Yo sabía que podía contar con vos. Por eso te quiero. Y mirá, la fecha sería... ¡Eh! Se cortó. Esperá. ¿Cuándo va a ser la fecha? ¿Qué estás haciendo? Estaba hablando con mi hermana. ¿Por qué me cerrás la computadora? Ay, mi amor, lo que pasa es que en este computador tengo una información de cuando trabajaba en la policía y pues no me gusta que lo agarren. Pero la próxima vez, si necesitas comunicarte, te presto mi tablet. Es más fácil. Está bien. ¡Mamá! ¡Mamá, venga, le muestra aquí a Elsa! Sí. Mi amor, te vas a morir. Buenos días, niña. Buen día. Estuvimos viendo estas opciones con mi José para lo del vestido de novia. A ver cuál le gusta. Ah, bueno, bueno. A mí me parece esta divina. Más tarde me acompañas al banco a abrir la cuenta. Te tengo otra sorpresa. El gerente del banco es amigo mío. Viene aquí a la casa a abrirnos la cuenta. ¿En serio? Y después vamos a no ver el negocio. Bueno, bárbaro. Mamá, ¿cuál fue la que le gustó a usted? Esta. Esta. ¿Nicole? Sí, la chica esa que estuvo llamando a José. No, 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 no sé. Supongo que debe ser alguna amiga, pero no es tan importante como usted. ¿Por qué lo decís? Porque si así fuera, ya la habría traído a esta casa y yo la conocería. Gracias por tu comprensión. No a cualquier mamá le gustaría que su hijo se case con una mujer un poco mayor. Yo no soy cualquier mamá. Además, si usted lo hace feliz, pues me hace feliz a mí también. Él ha sufrido mucho y pienso que usted podría curarlo, ayudarlo a que sea diferente. ¿Cómo curar? ¿En qué sentido decís? ¿Diferente? Así. Así. Exactamente así es que le gustan los huevos a mi muchacho. ¿No te parece que está pidiendo muy poco? ¿Por qué no nos devolvemos y le decimos al tipo ese que cerramos el negocio? A mí me encantó y un restaurante es lo que necesitamos para invertir. No sé, no sé, mi reina. Es que yo miraría otras opciones. No sé, tal vez una serviteca. Es que un restaurante es muy esclavizante. Che, ¿cuántas veces lo hablamos? A vos te encanta cocinar y tenemos que invertir la guita en nuestro futuro. No podemos experimentar a lo loco en cosas que no son. No, pues no sabía que decir lo que pienso era experimentar como locos. Y que tú sabes más de negocios que yo acá en Colombia. Ahora, calmate, no te dije eso. No, no, no. Es que ya sé que tú sabes más que yo y que la plata es tuya. Dejémoslo así. Mi amor, mi amor, no te pongas así. Ay, deje esa cara, Elsa, que cuando uno decide casarse sabe que siempre van a haber disgustos. Entonces no se puede echar a morir porque, pues, no se ponen de acuerdo de pronto. Es que no sé, me parece que fui como dura con él. No sé, se sentió humillado. No sé. ¿Puedo decir algo? Mi amor, mira, yo no... Mi amor. Esto es para ti. Discúlpame cómo reaccioné ahorita. No, perdóname vos a mí. Ay, qué linda que está. Solo que te costó bastante. Un poquito. ¿Ya estás enojado? No, es que va a estar enojado. Bueno, viendo ese vestido tan tapado, sí estoy un poco con esto. ¿Por qué no te gusta? No sé, me parece que está bien como para mi edad. Está bien, pero no para ti. Tienes un cuerpo muy bonito, ¿por qué no mostrarlo? Mira, el que dice mi mamá a la derecha está mucho mejor. Me parece, con ese cote. ¿No te acuerdas cómo me enamoraste? También nos parecíes. Eres una mamacita. Eres hermosa. Les tengo una sorpresa. Acompáñame afuera. ¿Sí, mamá? Sí. La sorpresa. Venga para acá, va. Venga, mamá. Venga, venga, mi reina. ¡Venga esta belleza! ¿Ah? Mire esto. ¿Ah? ¿Y esto? ¿Esto? Esto es lo que nos merecemos los dos, mi reina. Bueno, los tres, mamita. Usted sabe que también. Cuatro por cuatro, dirección hidráulica, rines de lujo, 450 caballos de fuerza, mejor dicho. ¿Qué les parece? Está buena, está buena. Te costó bastante, ¿no? Nos costó, mi reina. Acuerda que ahora en adelante tenemos que hablar en plural, ¿no? Es que no nos hemos casado, pero para mí ya es como si lo estuviéramos. ¿Y cuánto nos costó? Ah, no, no fue mucho. Bueno, sí tuve que agarrar un poquito de nuestros ahorros, pero no te preocupes. Apenas me salga a mí un negocito, yo lo repongo. Es que yo no podía dejar pasar esta ganga. ¿Y por qué no lo discutimos antes? Digo, ¿necesitamos un auto tan grande? Está bien, está bien. No, no me hagas caso. Esa es mi reina, esa es. A ver, súbete en tu trono. Ve, súbete, súbete. Siente eso. Siente ese poder, no más imprenderla. A ver, mamá, venga para acá. Tú hace que esté. Aquí también usted tiene su asiento. Ahí le cabe todo el mercado. Vamos a dar una vuelta. Entonces me dice que son 40 mil dólares, que al cambio del día son 124 millones de pesos. ¿Sí? Todo está en regla, ¿no es cierto? A nombre de quién van a abrir la cuenta. De los dos. A mi nombre está bien y podemos hacer para que José pueda hacer retiros. ¿Está bien, mi amor? Sí, 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 perfecto. ¿Me permite su cédula de extranjería, señora Elsa, por favor? Ah, no, no la tengo todavía. ¿Es completamente necesario? Claro que sí. Se necesita un documento legal suyo para este tipo de trámites, ¿no? Bueno, entonces hago el trámite y después hacemos lo de la cuenta. Pero podríamos irla abriendo a nombre mío. Vamos, no queremos tener esa plata aquí en la casa. Tú sacas tu documento y después lo agregamos aquí a la cuenta. Se puede hacer eso, ¿no, Andrés? Se puede hacer. Claro, perfecto. Permítame su cédula. No, no, no hace falta, no hace falta. No, yo mejor saco la cédula y después hacemos lo de la cuenta mejor, sí. Bueno, entonces ustedes me avisan cuando hacemos el trámite. Sí, sí. Muchas gracias por tu tiempo, Andrés. Claro que sí. Espero tu llamada. Por supuesto que sí. Gracias. Señora Elsa, un placer. Chao, te veo. Gracias. Mirá, no es que yo esté desconfiando de vos, ¿viste? Pero son los ahorros de toda mi vida y perdóname si te sentiste mal. Nada. Es tu dinero. Tú sabrás cómo lo manejas. Ya me lo hayas dejado muy claro. Alicia, nenita, bebita. ¡Alicia! ¿Llevo la vista, Alicia? No sé, mi amor. Debe estar por ahí. Bueno, la voy a buscar abajo, ¿eh? Ya vengo. Bueno, pero apúrate, ¿no? Ya es hora de dormir. ¡Bebita! ¡Bebita! ¡Alicia! ¡Vení! ¡Alicia! ¡Bebita! 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 ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Está muerta! ¿Qué? ¡Sí, está muerta! ¡Está muerta! ¡Mi bebé! ¡Está muerta! ¡Me asiento mucho, mi amor! ¡Está muerta! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ese animalito debió comer carne envenenada! ¡Esa que ponen los vecinos! ¡Ahí están los perros callejeros! ¡Bebita! 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 ¡Esta es mía! ¿Vos te pensás que tengo cabeza para mirar la lista de invitados? Alicia ya no está y a vos no te importa. Ay, mija, yo sé que es muy doloroso lo de su animalito, pero podríamos conseguirle otro. Alicia no era un juguete que se reemplaza sino más. Mamá, por favor. Disculpe, Elsa. Yo no quería molestar ni parecer insensible. Lo que pasa es que como lo del matrimonio ya está en marcha y hay tantas cosas que hacer todavía, justo yo ya hablé con el cura y nos abrió cupo para la ceremonia, ¿no? y hay que ir a pagar los derechos. Mi mamá tiene toda la razón, mi amor. Oye, a propósito, ahorita fui a buscar un poco de dinero a la maleta para curir eso y lo del adelanto de la cena, pero no la encontré. Sí, la cambié de lugar por... Ahora, lo de la iglesia y la cena no la ibas a pagar vos. Permiso. ¿Otra vez con lo mismo? Primero me sales con la perlita del banco, ahora escondes el dinero pensando que me lo voy a robar y ahora me haces quedar mal delante de mi mamá. Yo también tengo un dinero, ¿sabes? Che, cortala. No te estoy humillando, te metes hasta la colonilla con el tema. Si tanto te molesta que discutamos adelante de tu mamá, cumplí lo que prometiste, que íbamos a vivir en nuestra propia casa. Yo estoy en eso, pero es que hay muchos temas que hacer. Tuviste bastante tiempo, querido, para solucionar eso antes de que yo llegara y no hiciste nada. Ni con eso ni con el negocio, porque el restaurante lo dejaste perder. Lo único que haces es andar en la camioneta para todas partes. Decime, ¿a dónde vas? ¿Por qué no me decís con quién y a dónde? Tengo mis cosas. Para tu información, yo también tenía una vida antes de conocerte. Una vida que no te conocía y donde yo sobro. ¿Ahora qué? ¿Me vienes a exigir que te rinda cuenta como si fuera un niño chiquito? Aquí el hombre de la casa soy yo. Y el hecho de que tú tengas casi la misma edad de mi mamá no te da derecho a que te portes como si lo fueras. Si te sentís tan hombre, pórtate como tal, porque hasta donde yo sé, los hombres hechos y derechos no le están pidiendo a la mujer para comprarse cosas. ¿Qué, me vas a pegar? Una serie basada en hechos reales que le pueden pasar a cualquiera. En ese momento yo tomé una decisión la cual me voy a arrepentir por toda mi vida.